Amor de mi amor Eres todo, todo, todo mi mundo, eres mi consentida Yo te quiero mucho, de eso estoy seguro, también que tú eres mía Y eso me hace cantar, amor de mis amores, que eres mi consentida Enamorado, correspondido Somos del cielo, favorecido Ya lo intentaron, nadie ha podido Que se termine, tu amor y el mío Amor de mi amor, alma de mi alma, vida de mi vida Eres todo, todo, todo mi mundo, eres mi consentida Enamorado, correspondido Somos del cielo, favorecido Ya lo intentaron, nadie ha podido Que se termine, tu amor y el mío